Para que las cosas mejoren y porque queremos a nuestros pueblos y a nuestro estado hagamos que Vista Hermosa y que Michoacán sean tierra de oportunidades para que la gente no se tenga que ir a otros lados en busca de trabajo llamó Cristóbal Arias candidato de fuerza por México a la gubernatura desde ese municipio situado al norte del estado en los límites con Jalisco Cristóbal Arias manifestó que sólo cuando se tienen principios y valores podemos querer a nuestros pueblos y a nuestro estado por eso queremos un mejor presente añadió con su esposa María Ortega Ramírez al lado estoy seguro de que ustedes quieren a su pueblo y más con el nombre que tiene entonces hay que hacer que Vista Hermosa sea más hermosa y que sea una tierra de oportunidades y no tener que ir a buscar a otro lado porque aquí no hay oportunidades en Michoacán reiteró durante su visita a esa población Cristóbal Arias estuvo acompañado por Jazmín Castillo Chávez y María del Carmen Hernán López candidatas de fuerza por México a las diputaciones locales y federal con cabecera en Jiquilpan así como Salvador Espinosa Camarillo aspirante a presidente municipal entre otros informo para Red 113 Javier Mangaña